Oye, me decían, ¿tú eres profesional? Sí, amor, yo soy bien profesional. Oye, una pregunta, ¿y dónde tú trabajas? Sí, yo soy enfermera. Y otra pregunta, sin ofenderte, claro, si me la quieres contestar. Tú eres cristiana, mi amor. Y me encanta ir a los cultos. Me encanta ir a la iglesia. Soy bien cristiana. Soy un poco tímida. A que te quites esa tímida, mami. Yo quiero hacer algo contigo. Atrévete. Ay, amor, yo no me atrevo. Esos pecados. ¿Qué pecado ni pecado, Dios? Niño, qué pecado, mija, si Dios perdona. No me atrevo. Déjate llevar por mí. Oh, ok, entonces. En el baño. Ok, una y nada más. Ok, vale, a ver, tranquilo. Ok, voy para el baño. Vale. Mami, dime algo que me guste. Dime algo que me guste. Te amo, pa. ¿Cómo que te amo? Mira, jodias. Dale para allá. Dale para allá. Que quiero leche. Tátame leche. Que quiero leche. Tátame leche. Tátame leche.